El contrato administrativo El minero que ha iniciado y que ha solicitado las señoras Remedios Entonces, señoras Remedios, por favor, de manera muy resumida Toda vez que estamos ya en una tercera y una última etapa de las consultas Diríjase a la comunidad El trabajo, como dijo el doctor, está transmitido todo en la carpeta Y en este formulario Y así serán todos mis fuentes de trabajo Y cielo abierto, también hay exploración Pero más cielo abierto Mi empresa me cuesta mucho pagarlo adelante Hacer, crear la empresa Para hacer este monumento voy a tener que luchar mucho más Y no puedo seguir hablando más porque tengo mi doctora Y ella lo explicará con más detalles Bien, el mineral que se va a explotar por la empresa unipersonal de Medios Namani será oro El tipo de decoración será cielo abierto La fase de explotación, se partirán dos fases La de preparación y la de explotación La maquinaria que se va a usar inicialmente Se alquilará maquinaria, no se va a comprar la maquinaria Se utilizará lo básico que se necesita para la explotación a mediana escala Esto significa que se va a utilizar camionetas, cisternas, volquetas, pala frontal, chugas metálicas, motobomba, generador eléctrico, mangueras, etc. El recurso humano, inicialmente la empresa, porque está empezando, contratará a nueve personas Dentro de ellas será un laborero, un chofer de volqueta, operador de pala, mecánico, chofer, una cocinera para que les pueda atender a los operadores Se va a construir diques de cola para poder trasladar el agua que no se pueda reutilizar Sin embargo, siendo la operación el lavado del oro, se va a buscar la forma de que esta agua sea constantemente reutilizable El primer beneficio y más importante para la región es generar fuentes de empleo Que van a salir de acá de la comunidad También el mantenimiento del camino que ya se lo está realizando Y de acuerdo a la producción de la empresa se realizarán proyectos para captación de energía eléctrica Toda vez que la mayoría de las casas que están alrededor de la región no cuentan con energía eléctrica Eso sería de una forma breve y resumida en lo que constituye la exposición de nuestro plan de trabajo Compromiso que tiene Ya no sé qué pena a veces en tal momento Decimos que somos asesorados pero no Es de lástima que hasta el momento no tiene ni con cinco volviendo a la comunidad Así que claro, hay que decirlo y quiero que esa gente en acta esto También voy a pedir a la corte que por favor todos los videos que están grabando desde la primera o la segunda parte Que se me pase Simplemente voy a hacer una solicitud porque yo necesito eso para poder documentarme en la mediación Ya hemos dicho que no se va a hacer el área y yo creo que el mando está pasando la señora no viendo Ahora con lo que dice, creo que escuché empezando el mantenimiento del camino No sé qué mantenimiento del camino está haciendo la señora Yo a lo que he dejado con el pecho y con la empresa que es de movilas que nos pedimos Yo lo pagué, yo lo pagué esa plata, ¿quién pagó? Yo pagué Yo pagué toda la palabra Yo pagué toda la palabra Donde yo dejé ese que ha sido, ¿no? Se ha solicitado 10 a la empresa por el sonco y a don William Delgado, ¿no? Donde dejé el mantenimiento del camino, ahí está y nadie más ha continuado hasta ahora el mantenimiento No sé de qué habla la señora, ¿no? Eso un poco a veces molesta, ¿no? A la comunidad y lamentablemente semejante estupidez que hace arriba, ¿no? Desmontando los cercos, dañando, hasta ese camino es una lástima, ¿no? No semejante polvadera ni lo pueden regar, revetando, es algo frutable Especialmente que afecta a la central, pero hace mucho lo está haciendo, ¿no? Y ella es la única que lo hace Arriba, al frente, donde está trabajando, y sigue metiendo en el barrio tan... La carga hasta ahora no entiende la señora, ¿no? Yo creo que tiene asesoramiento legal de ver al trabajar de buena manera la señora, pero hasta ahora no entiende Yo creo que... Ya no se va a ceder más aire a la señora, pese que aunque le llegue a la administración O donde ella quiere ganar, la comunidad del país no le va a aceptar licenciado Y yo creo que apunte bien en acta eso A la señora, nosotros como comunidad del país, ni siquiera tenemos reglas, es una lástima, ¿no? Ahora, señor autoridad, estimados presentes, aquí nosotros no... cuando no vamos a decir nada Ellos van a hacer, hemos ganado, diciendo, ¿cómo está hablando la señora? Ya he ganado, yo he dicho de todo, yo voy a hacer... Una lástima, ahí está el señor autoridad de las dos... Una lástima, después de destruir, después de hacer todo... Volteando todos esos lugares, hasta los caminos, hasta el agua, todo lo haciendo... Ahora va a seguir insistiendo que don Aján va a ir con... ¡Nada! Los requisitos al momento de solicitar el trámite de la suscripción de un contrato administrativo minero Ya ha ido pasando una serie de etapas La última etapa antes de venir a las consultas, como tal, ha sido la presentación de un plan de trabajo que ha sido revisado en Sergio Minga Es una instancia técnica que revisa el tema de los planes de trabajo Yo acabo... termino de mis palabras, porque... No puedo competirles en tu palabra de ellos, las acutaciones Entonces mejor me callo y... Ya, no, no, no hay problema, es un documento público Porque se puede exponer y por demás Para que no se generen polémicas respecto al tema sobre si es legal o no es legal Si es la firma del señor o no es la firma Como les digo, por ejemplo Puede haber esa situación a través de un procedimiento Seguramente el señor podrá indicar o podrá decir que esa no es su firma Pero yo ahorita, del 2019, se ha indicado que es el documento, ¿no? Yo no puedo decir si efectivamente es o no es su firma Si no me entiendo, perdiendo también todas esas cosas No es necesario que me aclaren Entonces está al principio Ya, doctora, allá A ver, a vos, solamente está en el cielo A ver, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos Por favor, que... O sea, eso se le diga, venga, pase por la oficina ¿O está aquí? Pues aquí se dijo en la social, ¿podemos identificar? Por ejemplo, yo, un cacho, me está molestando más. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué quieren que no hacemos aquí ninguna? ¿Por qué se quieren? Porque la mitad de los que nos han abierto, con un documento que no tenía. Hemos pedido que a ella haga se confunde a la joven. Y lo ha metido con doña Ismael. Ahora que aparece con hombres de don Santos y don Zamiro, es molesto para mí. Es como decir, aquí nos están queriendo mamar. ¿Y qué nos vamos a dar a usted? Que a usted nos haga así. Que esté con documentos. Si yo tengo, que haga parte de la última hora. Doctor, por favor, no hay triunfial. No sé cómo lo hacen. A ver, por favor, yo creo que nos hemos exaltado un momento, probablemente por una desinformación. Ya conduciremos. A ver, por favor, nos calmaré un poquito. Nosotros estamos para escuchar a la comunidad. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es consultarles a ustedes sobre si están de acuerdo o no están de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Señor condenador, señores de autoridades. Estamos recibiendo la posición. A ver, señora, si quiere hacer uso en el programa. Gracias, señora.